¿Qué auto es este? Evidentemente un Citroën. Pero, ¿qué grande? Efectivamente, con el C4 Aircross, el fabricante francés se suma al segmento de los SUV. El nuevo tiene un largo de 4,34 metros y rueda tan bien sobre el asfalto como en todo terreno. Probamos primero la versión con tracción delantera. La parte frontal se ve maciza, con sus luces LED, las tomas de aire laterales y la acentuación de las líneas horizontales. El modelo también se ofrece en 4x4. Ambos son aptos para todo terreno. Con el Citroën C4 Aircross puede andarse a campo traviesa, tanto en su versión 4x4 como en la 2x4. El 2x4 tiene mayor distancia al suelo y neumáticos más grandes. En el 4x4 puede elegirse entre tracción completa y un modo lock, previsto para las condiciones más extremas. 2x4 significa que la fuerza es transmitida solo a las ruedas delanteras, a diferencia del 4x4, en que se distribuye entre las cuatro ruedas. El auto se ve fuerte y dinámico. En la barrilla luce el típico doble ángulo de la marca. En los costados, las líneas fluyen en diagonal hacia arriba. La parte trasera es poco espectacular, destacándose solo algunos logos y aplicaciones cromadas. Poner los cambios exige tacto, ya que a veces cuesta un poco. El motor, sin embargo, es muy dinámico. Este es el HDI-115, con el motor medio de los tres que ofrecemos. Los tres tienen tecnología, parada-arranque y bajo consumo. Pero el HDI combina óptimamente la dinámica con bajos niveles de consumo y emisión. El consumo, según Citroën, 4,6 litros de diésel cada 100 kilómetros. Precio, 27.790 euros. El interior es espacioso. También el maletero. Con los asientos plegados, su volumen es de 1.193 litros. La cabina es mayormente ergonómica. Solo los botones del aire acondicionado son difíciles de alcanzar detrás de la palanca de cambios. Si se arranca con puertas abiertas, suena un agudo sonido. Los instrumentos son funcionales. El C4 Aircross ofrece también suficiente lugar a los pasajeros en los asientos traseros. Para asegurar una distribución óptima del par motor entre los ejes delantero y trasero, el nuevo sistema de tracción completa tiene en cuenta las exigencias del conductor, el estado de la ruta y la velocidad del vehículo. Para salir a campo traviesa, cambiamos al diésel con 4x4. Con la función 4WD, el vehículo responde muy bien al suelo fangoso. La carrocería rígida asegura precisión al conducir y estabilidad en la dirección. Solo queda una pregunta. ¿Puede confiarse realmente en la capacidad del C4 Aircross para andar por todo terreno? Lo que desde hace tiempo ofrecen Volkswagen y Ford, ahora lo ofrece también Citroën. El C4 Aircross es un SUV bien equipado, con tracción delantera y, de ser necesario, también 4x4. Citroën se suma exitosamente al segmento de los SUV compactos. Citroën se suma exitosamente al sector de los SUV compactos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!